y en apenas 20 minutos se fue a pique. El siempre urbegui de más de 19 metros de eslora descansa ahora mismo a 16 metros de profundidad. Los 10 tripulantes también pudieron abandonar a tiempo el pesquero y fueron trasladados a tierra firme en otro barco. Es el segundo naufragio para este patrón en menos de 6 meses porque en junio, otro barco, el urbegui, se hundió también sin daños personales frente a Camariñas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En las últimas horas una empresa privada ha intentado recuperar ese barco pero será necesario colocar muchos más globos para enderezarlo y llevarlo hasta la superficie. Hoy es 9 de diciembre y hay más que contar. Círculo durante 6 kilómetros en sentido contrario por la A66 kilómetros que se hicieron eternos para los testigos de la escena. Al volante un vecino de Mondoñedo de 83 años, completamente desorientado, se lo encontraron los agentes cuando lograron darle el alto. Cada mes se produce en nuestra comunidad entre 8 y 10 casos similares. Kamikazes que ponen en peligro su vida consciente o como esta vez inconscientemente, y la de otros. ¿Deberíamos poner límite de edad a la facultad de conducir con carnet? La polémica está servida. Más que vengan a obtener el permiso de conducir es que vengan a hacer prácticas de reciclaje, operaciones a la autopista, cómo circular a velocidades altas, que tienen miedo a eso, y sobre todo en los enlaces que hay ahora mismo con las señales actuales. Una de cada 5 personas que vienen es mayor de 70 años, hay que ser mucho más minucios a la hora de aplicar las pruebas. Creo que hay que valorar cada caso concreto, prohibir por prohibir no me parece que sea la medida más acertada. Los padres de Nadia se gastaron 600.000 euros de donativos que no destinaron a tratar a su hija enferma. Un dinero que emplearon, por ejemplo, para pagar el alquiler de su vivienda o para un coche. En el registro del domicilio se han encontrado 2.000 euros en efectivo y más de 30 relojes de gama alta por valor de 50.000 euros. Desde 2008, cuando comenzó la campaña de recogida de fondos, estos padres han recibido 900.000 euros, el triple de lo que ellos reconocieron. Su destino inicial, intervenciones médicas para la niña que nunca se llegaron a realizar. Desde equipaciones de fútbol, pasando por bolsos y relojes, hasta zapatillas deportivas, cinturones o sudaderas. Un verdadero arsenal de objetos falsificados se escondían detrás de paredes también falsas en almacenes, tiendas y naves de la Junquera. Mercancía procedente, sobre todo, de China, Turquía y Portugal. Hay más de 70 detenidos. Es la mayor banda de distribución de falsificaciones de Europa. El valor de los productos intervenidos superaría en el mercado los 8 millones. Todavía no es posible confesar pecados vía teléfono móvil, pero casi, casi. En el mercado está disponible la aplicación Confesor Go. Dos sacerdotes gallegos acaban de estrenarla. La aplicación te lleva junto al sacerdote, si le das a la opción de que te lleve, y te puedes confesar. No es para confesarse por teléfono, no vale, no es válido, pero sí que una persona que desee reconciliarse, pues en todo momento sabe en tiempo real qué cura y en qué lugar está confesando. Esta app localiza a aquellos religiosos que están disponibles para confesar a fieles, da la ubicación exacta del párroco, la distancia que separa al usuario del sacerdote y sugiere incluso el trayecto más corto para llegar al destino. De descarga gratuita, acaba de empezar a funcionar en nuestro país otra forma de conectar con los feligreses, más en sintonía con las nuevas tecnologías que llegan, como ven, hasta la misma puerta de la iglesia. Si están ustedes pensando en introducir alguna novedad en su menú navideño, atentos a esta idea, aunque ya les advertimos que no está al alcance de todos. Hablamos del marisco más caro del mundo. Se llama Avalón. Cada pieza puede superar los 20 euros. Se crían muros en la única piscifactoría de España que se dedica a este molusco tan exclusivo y delicado. A sus clientes mayoritarios, los asiáticos, se unen ya restauradores de Francia e Italia, pero también algunos chefs gallegos. Tras cuatro años en las piscinas, llega a las mejores cocinas. ¿A qué sabe? Pues dicen los que lo han probado, que recuerda ligeramente a la vieira. El aviso llegaba a la una y media de la madrugada. Un pesquero con base en Camariñas, el Siempre Urbegui, tenía una vía de agua apenas media milla del puerto de Malpica. Perdón, 20 minutos después, el pesquero se había hundido. Todo indica que la embarcación de más de 19 metros de eslora tocó en los bajos del puerto. A sus diez tripulantes, les dio tiempo de dejar el barco en esta balsa salvavidas. Otro barco, el Anzol, los rescató y los llevó a tierra. Todos se encuentran en buen estado, aunque dos de ellos recibieron asistencia sanitaria. Un marinero presentaba hipotermia y un golpe en una mano. El patrón que había recibido un golpe en la cabeza también tuvo que ser atendido. Salvamento marítimo estuvo durante toda la mañana retirando restos y enseres del barco mientras los buzos de la base de Fene evaluaban bajo el agua el estado del pesquero, situado a 16 metros de profundidad. Esta tarde, los propietarios han intentado reflotarlo, pero la empresa contratada va a necesitar colocar más globos para izarlo. Es el segundo naufragio que sufre este patrón en apenas unos meses. En junio, se hundía a unas millas de camariñas el Urbegui. Por aquel entonces, la tripulación también resultó ilesa. El que les vamos a contar ahora es el último ejemplo de kamikaze al volante por las carreteras de Galicia. Un vecino de Mondoñedo, de 83 años, circuló 6 kilómetros por la A6 en sentido contrario. Cuando fue interceptado, los agentes que habían recibido hasta 40 llamadas de particulares alertando de la peligrosa escena que estaban viendo, se lo encontraron totalmente desorientado. Su caso pone de nuevo sobre la mesa una pregunta. ¿Hasta qué edad debería estar permitido conducir? Al conductor de 83 años le pasó esto. Entró a la A6 por una salida. Sin darse cuenta, circuló en sentido contrario durante 6 kilómetros. 40 conductores llamaron a emergencia si lo detuvieron 10 minutos después. Desorientado. Se trata de personas generalmente de una edad muy avanzada que no interpretan correctamente la señalización. Un millón y medio de conductores en España tienen más de 74 años. Una locura. Con perdón. Entorpecen más que avanzan. Yo voy normal. Ya está siendo el ridículo. El tío está estrobando. Por ir más despacio me han pitado caítate. Y ojo, el año pasado lograron renovar su carnet el 99% de los que se presentaron. Meta las pelotas, mete los carriles, vale. Aunque la mayoría con restricciones de velocidad o de distancia. Tampoco tienen por qué ser un peligro, siempre y cuando sepan sus limitaciones. Los expertos piden que se acorte el plazo de 5 años para renovar el carnet a los mayores. Un año, ese es el límite que un juez le ha impuesto a Gas Natural Fenosa para emitir facturas. La compañía no podrá enviar recibos para intentar cobrar consumos correspondientes a periodos anteriores a los 12 meses. La sentencia del juzgado de lo mercantil de Acoruña considera que es una práctica abusiva e ilícita contraria a la buena fe. La sentencia prohíbe además que a estos clientes en caso de que no puedan pagar la deuda se les corte la luz o se les incluya en un registro de morosos. El juez da así la razón a la Fiscalía Provincial que había presentado una demanda colectiva ante las quejas de decenas de usuarios. Habían recibido facturas muy elevadas referidas a un periodo de tiempo superior a un año y normalmente por errores en la lectura del contador o en el proceso de facturación. Pues aumentan las familias amenazadas por cortes de luz y agua en Vigo. Es lo que denuncia la aceleración de vecinos de esta ciudad. Tan solo esta semana le han llegado tres casos de residentes en riesgo de quedarse sin suministro porque no pueden pagar las facturas. Una de ellas es Lilian. Su paga de viuda de 500 euros no le alcanza para hacer frente al alquiler y los recibos. La asociación de vecinos de su barrio la ha ayudado con un pequeño parche. Le acaban de pagar las tres últimas facturas de luz por valor de 141 euros. Limpiadora de hogar tiene 58 años y en abril se quedó sin trabajo. Vive con dos hijos que no tienen un empleo estable. La Federación Viguesa de vecinos denuncia que el Consello está esquivando el problema. También censura la tardanza con la que se conceden ayudas como la risca. Según el Consello sobrepasa sobrepasa los límites digamos de ingreso. Parece mentira que a día de 2016 casi 2017 que pasen estas situaciones por 141 euros. Aprovechar el momento para entregar las facturas pagadas. Yo no trabajo desde el mes de abril. Usted cobra 534 puede vivir perfectamente. Me contestó una del ayuntamiento y le dije sí, pero yo recuerde que tengo 390 de alquilar. Está pasando algo grave en esta ciudad. En la última semana hemos tenido en la Federación dos casos más sobre ayudas denegadas del Consello sobre personas que le van a cortar la luz. Lo que pretendemos no es exponer a la gente sino visibilizar lo que está pasando en Vigo. 1993 fue un hito y 2016 va camino de convertirse en otro año histórico. Hablamos de turismo. Terminaremos con el mayor número de visitantes de toda nuestra historia. A este ritmo habrán visitado Galicia en los últimos 12 meses más de 4.900.000 turistas. Los récords afectan a todos los sectores. Ha aumentado un 8% el turismo interno, un 6% el nacional y otro 6% el internacional. Estas imágenes fueron grabadas hoy por la mañana en San Xenxo donde el sol ha animado a los más valientes incluso a darse un baño. La ocupación hotelera se situaba en los últimos días en un 70% pero el buen tiempo ha ayudado a la remontada. españoles. Nuestro principal cliente en esta época del año es español. Vienen de Madrid, Valencia, Cataluña, pero bueno, en general de toda España y suelen ser parejas, familias con niños, un turismo bastante familiar. Estamos con una muy buena ocupación, estaríamos hablando en torno a un 70% y si tenemos suerte y con este tiempo tan maravilloso que tenemos pues poder llegar al 80% con esas reservas de última hora, esos peregrinos que están llegando que ya es muy raro verlos en esta época del año pero todavía viene gente entonces pensamos que va a ser un buen fin de semana. Buenísimo, buenísimo, traemos nosotros el buen tiempo de Canarias. El tiempo traíamos abrigos y decimos esto no es la Galicia que esperábamos, muy bien. Atención padres y madres gallegos, esta noticia seguro les va a interesar el calendario de vacunas infantiles cambia a partir del 1 de enero, lo ha publicado hoy la Consejería de Sanidad en el Diario Oficial de Galicia. La principal novedad es que se recupera a la edad de 6 años la vacuna frente a la dificultad la difteria, el tétanos y la tosferina. Galicia adopta el calendario de vacunas aprobado el pasado mes de abril por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En 2017 se elimina la vacuna nada más nacer de la hepatitis B. La primera será a partir de los dos meses cuando los bebés reciban la denominada hexavalente por las seis enfermedades que trata, entre ellas la mencionada hepatitis B, el tétanos, la difteria o la tosferina. Precisamente el calendario de las dosis de recuerdo de esta vacuna cambia, suprimiéndose una. Si antes se administraba de nuevo a los cuatro, seis y dieciocho meses, ahora se elimina la inyección correspondiente a los seis meses, añadiendo una a los once que permite así eliminar la del año y medio. El otro cambio fundamental es la recuperación a los seis años de una inmunización que había sido aplazada temporalmente por problemas de suministro. Si habrá por lo tanto a esa edad la conocida como vacuna combinada DTPA de difteria, tétanos y tosferina. Otros cambios son menores como la neumocócica conjugada que se adelanta un mes, será a los once. Al igual que anteriormente, la última vacuna se mantiene a los 14 años contra el tétanos y la difteria. En Salvaterra, un hombre perdía la vida este viernes tras caerle encima un árbol. Los hechos ocurrieron alrededor de las nueve de la mañana en el lugar de Lagoa, en la parroquia de Vilacova. El 112 recibió el aviso de un accidente laboral. Hasta la zona se desplazó un helicóptero medicalizado con base nourense que aterrizó en el campo de fútbol de Asneves, el lugar más próximo al escenario del siniestro. Pese a los esfuerzos por reanimarle, los sanitarios no pudieron hacer nada. La víctima sufría importantes lesiones en la cabeza. En Vilagarcía, un accidente en el vial del puerto causó retenciones en la entrada a la localidad el suceso ocurría a primera hora de la mañana en plena hora punta y se saldaba con varios hiridos leves. La circulación densa fue precisamente el detonante del siniestro. El conductor que causó el accidente no redujo la velocidad a tiempo e impactó contra el vehículo que llevaba adelante. Este a su vez colisionó con un tercero. Con este sencillo kit formado por gorro de lana de equipo de fútbol y bufanda, juego, guantes, linterna de estornillador y pata de cabra actuaban tres hombres que ya han sido detenidos por robo con fuerza en seis establecimientos de hostelería en los concellos de Culleredo, Carral y Cambre. El último escenario, la parroquia de Castelo, ante la presencia de agentes en el lugar, emprendieron la huida en coche pero fueron interceptados a los pocos minutos. Sobre este hotel de Santiago, el hotel Quinta Dauga pesa una orden judicial que obliga a demoler parte de la edificación la levantada sobre terrenos municipales. Esta sentencia data de la época de Bugallo en Rashó y ahora es Martiño Noriega quien tiene que hacerle frente puesto que fue el ayuntamiento quien firmó el convenio que dio pie a su construcción. De momento le ha caído una multa de mil euros. El asunto podría desembocar en un delito de prevaricación y desobediencia judicial. Quien ya ha sido denunciado por prevaricación y coacciones es el alcalde de Ponteceso. La fiscalía acusa al socialista José Lois García Carballero ha exigido de cometer delitos contra al menos una decena de trabajadores municipales. Cuatro de cada diez miembros de la plantilla del Consello han exigido su dimisión por amenazas, cambios en las condiciones laborales sin acuerdo previo y actitudes de acoso. Los afectados aseguran que han recibido por ejemplo órdenes para retirar multas impuestas por la policía local. Si no disponen de tiempo para acercarse hasta un confesionario siempre hay soluciones y esta vez llegan de la mano de las nuevas tecnologías porque la iglesia también se moderniza aunque poco a poco el Confesor Go es la nueva aplicación a disposición de sacerdotes y pecadores. Dos párrogos gallegos, uno de Lugo y otro de Urense ya atienden a sus feligreses a través del móvil. Pues nada, estamos aquí con la aplicación Confesor Go que es una aplicación que cuando uno la abre pues te dice qué cura está confesando cerca de ti. Ahí tenemos todos esos puntitos son curas que están sumados a esta iniciativa pues están de las redes sociales que es lo que está primando ahora. Y lo que se busca en esta aplicación es que cualquier chaval, cualquier persona se la descargue y le dé a la aplicación y saber qué sacerdote está confesando cerca de esa persona. La aplicación te lleva junto al sacerdote si le das a la opción de que te lleve y te puedes confesar. No es para confesarse por teléfono, no vale, no es válido, pero sí que una persona que desee reconciliarse pues en todo momento sabe en tiempo real qué cura y en qué lugar está confesando. Además aparecen los datos del sacerdote como el nombre, la fecha de ordenación, el número de teléfono. Es una iniciativa que surge para acercar la misericordia a los fieles. Ahora que acabamos el año de la misericordia que había convocado el Papa pues aquí estamos intentando estar a la última. Es gratuita, totalmente gratuita, no se la descarga, la hay tanto para Android como para iOS, la instalas, le permites que te acceda a la ubicación y darle y ya está. La confesión siempre es gratuita. ¿Se imaginan pasarse media vida persiguiendo un papel? Muchos seguro que se rendirían con el paso de los años. Nuestro siguiente protagonista luchó hasta el final y vaya si luchó, lo van a ver. El documento en cuestión no es otro que el justificante de sus estudios primarios. El de Jesús estaba extraviado y tras 44 años por fin lo ha encontrado. Un reconocimiento que le llega un poquito tarde. Tiene la escuela a los 7 años que sea muy tarde y luego cuando tenía 13 años no me quedó más remedio que dejar la escuela o 25 de abril no 57 con 13 años recién cumplidos. No ano 72 salió en parteceso no colexio un cursinho para a xente mayor como xento de acabar o certificado de estudios primarios. E ese fue el que teñó el resgardo. Bueno, pues pasarían nada más ni nada menos que 44 años hasta que o 5 de dezembro después de ir este ano o 4 veces a xunta de Grecia pues por fin teño aquí na man y teño aquí na man y para mí pues fue emocionante porque ahora no solamente es el certificado de estudios primarios sino que ahora ya ten equivalente a eso que es muy gratificante era un problema de dar con el arquivo tan nativo. Hállos 7 anos con 65 anos conseguí ocelga 4 las cordias de idiomas en Coruña en un cursillo también que organizó el Consello de Ponteceso eso pues para mí quizás es ainda más importante que esto aunque una cosa no quita otra esto pues también tenía esa espiña clavada ahí que le he conseguido ahora tengo ya los dos asíntome pues feliz muy feliz Detrás de un inofensivo mueble expositor con ovillos de lana guardaban un arsenal de productos falsificados concretamente 265 mil repartidos en distintas naves y almacenes su valor en el mercado negro superaría los 8 millones de euros es la mayor operación hasta la fecha contra delitos de propiedad industrial y blanqueo de capitales en suelo español y ha sido desarrollada en la junquera hay 71 detenidos de puertas afuera al público sólo exponían las muestras para evitar perder los objetos más demandados en caso de intervención policial dentro ya lo ven camisetas del Barça y del Madrid relojes de alta gama zapatillas deportivas cinturones o bolsos los investigados importaban a través de sociedades mercancías falsas procedentes sobre todo de China Turquía y Portugal tenemos novedades de última hora sobre el caso de Nadia prisión sin fianza para su padre y retirada de la patria potestad un escandaloso fraude que sigue arrojando datos sonrojantes hoy también hemos sabido que los padres se gastaron 600.000 euros de lo que habían recaudado para donativos en cuestiones personales como por ejemplo el pago del alquiler de su vivienda o la compra de un coche en el registro del domicilio los Mossos hallaron 2.000 euros en efectivo y 32 relojes de gama alta valorados en 50.000 euros Fernando Blanco y Marga Grau han prestado declaración como investigados ante el juez el magistrado ha ordenado como decimos prisión sin fianza para él ante el riesgo de fuga y que pueda destruir pruebas y la retirada de la custodia a ambos progenitores si son muy aprensivos o le tienen terror a los roedores les recomendamos que se tapen los ojos una panadería madrileña situada en plena calle Alcalá ha sido clausurada por la presencia de ratas en sus mostradores y no precisamente ratas pequeñas un grupo de peatones grabó este vídeo en el que se ve como se dan un auténtico festín luego denunciaron los hechos ante la policía el establecimiento que pertenece a la conocida cadena Granier permanecerá cerrado hasta que acudan los servicios de inspección sanitaria del ayuntamiento al parecer el encargado del local comunicó hace meses a sus jefes la existencia de roedores en la panadería asegura que sufrió un arrebato de celos pero que nunca le había puesto la mano encima a una mujer hablamos del joven ucraniano grabado por las cámaras de seguridad dándole una brutal paliza a su novia en el portal de una casa de San Juan de Alicante unas imágenes que han sido claves para poder llevarlo a juicio porque ella la víctima no presentó denuncia la fiscalía que actuó de oficio pide dos años y tres meses de cárcel para el agresor esta mañana llegaba al juicio cabizbajo y serio arrepentido muy diferente a como le veíamos en estas imágenes eran la única prueba con la que contaba la fiscal unas imágenes que hablan por sí solas unas imágenes que incluso a él le han hecho agachar la cabeza en el juicio para no verlas la guardia civil dice que ella a sus 38 años no ha denunciado por miedo solo reconoció lo que había ocurrido cuando vio el vídeo incluso se negó a ser vista por un médico forense y sin denuncia ni parte médico las imágenes son lo único en lo que se basa la fiscal la defensa de este ucraniano de 22 años con numerosos antecedentes penales ha alegado en el juicio que las lesiones que presentaba la víctima se debían a una caída del día siguiente hoy ninguno de los dos ha declarado en el juicio la fiscal pide que se le condene por delito de lesión con dos años y tres meses de prisión es uno de los saltos masivos más importantes que ha vivido Ceuta en los últimos años 438 inmigrantes han conseguido entrar en la ciudad autónoma al traspasar la valla fronteriza medio centenar han tenido que ser ingresados en el hospital junto a dos agentes de la guardia civil han sufrido heridas leves otros 400 inmigrantes se han quedado fuera al no lograr sus objetivos todos son originarios de la África subsahariana el salto se produjo de madrugada en torno a las 6 la situación sin embargo no va a ser alentadora para los que si lo han logrado porque el centro de estancia temporal de inmigrantes de Ceuta está colapsado en el viven ahora mismo casi 2.000 personas cuando en teoría solo tiene capacidad para 512 se recrudece la guerra entre pablistas y rejonistas el último capítulo de esta historia dos bandas lo protagoniza el sistema de votación que ha diseñado Iglesias para el próximo congreso estatal de Podemos el número 2 de la formación morada Errejón exige un procedimiento más democrático en marcha hay una recogida de firmas por el cambio que ya han rubricado más de 1.000 personas es el manifiesto abierto lo puede firmar cualquiera contra el sistema de votación que Pablo Iglesias ha diseñado para el segundo congreso estatal de Podemos en Vistalegre que los inscritos al partido no puedan votar por separado el proyecto y las personas que lo lideren Iglesias lo anunció el lunes y Errejón enseguida contestó que no estaba de acuerdo Íñigo Errejón acaba de twittear ya que él no opina lo mismo yo creo que lo lógico es que si las listas están vinculadas a proyectos políticos separar esas votaciones es muy difícil de justificar los firmantes del manifiesto piden elegir primero las propuestas después quien las represente merecemos un tiempo de reflexión alejado de concursos de popularidad que limitan la voz de la militancia la asamblea no debe ser un combate de boxeo no nos podemos permitir tal involución democrática los afines a Íñigo Errejón interpretan que Iglesias quiere arrinconar al número dos del partido aunque niegan que él esté detrás del manifiesto planteamos una metodología de debate que nos parece más democrática y que va a dar unos mejores resultados y esperemos que eso no cree ninguna división al contrario no nos hemos puesto en contacto con Íñigo para este manifiesto sino una iniciativa de secretarios generales municipales y otros cargos intermedios en Podemos ha habido mucha simplificación con etiquetas y ahora se trata de dar un paso adelante y empezar a lanzar propuestas los más cercanos al secretario general le piden a Errejón que acepte que está en minoría y lo que me parece que es deshonesto con el partido es que después que tú has perdido dentro quieras salir a los medios de comunicación a defender o hacer valer lo que has perdido dentro el debate está abierto serán las bases quienes decidan cómo votar en Vistalegre 2 en una consulta abierta entre el 18 y el 20 de diciembre 9 y 27 hacemos un pequeño alto en el camino y entre otras cosas a la vuelta nos acompaña Xavier Fonseca para darnos la previsión del tiempo para el fin de semana hasta ahora ¡Gracias!